Todo entre nosotros se ha vuelto tan distante que casi no me acuerdo cuando fuimos amigos y más Antes tú me hablabas de tu mundo y tus palabras Era música en mi mente, eran buenos tiempos, ¿sabes? Ahora no te siento ya dentro de mí Tú dices lo mismo que nos faltó ¿Cuál fue el error que puedo hacer? Ayúdame al menos No quiero perderte No quiero perderte, no Aún estamos a tiempo, intentémoslo Todavía arde el fuego que encendí, moriré No quiero perderte No quiero perderte, no Este amor en tinieblas volverá a renacer Por la ruta del sol en tu sombra yo amaré No quiero perderte, no quiero perderte ¿Qué se puede hacer? Cuando ves que sin medio se espuman en el aire Tantos planes, tantos te quiero Rompamos el silencio ya Se ha de acabar, se ha de acabar Se ha de acabar, que sea ahora mismo No puedes más, me pasa igual Escúchame, ¿acaso no entiendes? No quiero perderte, no No quiero perderte, no Aún estamos a tiempo, intentémoslo Todavía arde el fuego que encendí, moriré No quiero perderte, no No quiero perderte, no Este amor en tinieblas volverá a renacer Por la ruta del sol en tu sombra yo amaré No quiero perderte, no No quiero perderte, no Aún estamos a tiempo, intentémoslo Todavía arde el fuego que encendí, moriré No quiero perderte, no No quiero perderte, no Este amor en tinieblas volverá a renacer Por la ruta del sol en tu sombra yo amaré